Hoy no deseo enseñarte, hoy quiero retarte, quiero ser tu competencia, a ti que estás empezando desde cero y a ti también que ya consideras que tienes un nivel intermedio o avanzado, quiero retarte. Así que empecemos con el reto. ¿Estás listo? Pues vamos a ello. Este primer reto es para aquellos que están empezando a tocar la guitarra o tengan nociones básicas. Lo primero que harás es practicar esto, MI, como si fueran tus pies, MI, 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 y lo vas a aplicar en la sexta cuerda. MI, 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 ese será el ritmo al cual tú debes llegar, así que te daré unos segundos para que lo pongas en práctica y de paso yo también voy a calentar un poquito. MI. Ahora, la idea de este primer reto es que yo pueda seguir conversando con ustedes y tocar al mismo tiempo este pequeño ejercicio. Lo intentaré yo primero y luego te reto a que tú lo puedas hacer. ¡Empecemos! Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Oscar Questa y soy quien dirijo Clases de Guitarra Andina. Quiero invitarte a que puedas suscribirte a mi canal y enterarte de todas las novedades. Además, también tengo un canal en el Facebook como Guitarra Perú o Clases de Guitarra Andina. Mi color favorito es el color azul, como la guitarra que ven. Toco la guitarra desde los 12 años y actualmente tengo 30 años. Mi mayor influencia ha sido Daniel Quiruguayo, un excelente guitarrista. Y bien, ahora es tu turno. La idea de este reto es que el ritmo se mantenga estable en la sexta cuerda. Si tú has estado haciendo esto, perdiste. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Juan. Hola, hola, ¿qué tal? Mi nombre es... Si has estado por ahí variando la velocidad en la sexta cuerda, pues perdiste. Y si te llegó a salir, pues coméntalo y dime, Oscar, ¿sí pude hacerlo? Ahora quiero retarte a ti que ya estás en un nivel avanzado. Vamos a hacer otro ejercicio más. De igual manera, vamos a hablar mientras hacemos el ejercicio. Vamos a poner nuestro dedo número 3 en el traste número 7 de tercera cuerda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. En tercera cuerda. Ahora, este dedo no tienes que levantarlo. Escucha bien, no lo levantes para nada. Tampoco vamos a tocar la tercera cuerda. Simplemente mantén tu dedo número 3 en el séptimo traste de tercera cuerda. No lo levantes, por favor. Escucha bien, no lo levantes. Ahora, vamos a tocar con el dedo 4 en el octavo traste de primera cuerda. Luego, en el traste 6 de primera cuerda. Y en el traste 5 de la misma cuerda. Y si se dieron cuenta, mi dedo número 3 no se levantó para nada. Una vez más. Ahora, haremos la misma secuencia hasta llegar a la sexta cuerda. Practiquemos juntos. Se dieron cuenta que de segunda salte a cuarta cuerda. La tercera cuerda no la tocamos. Simplemente dejamos el dedo en ese lugar. Y listo. Ahora, la idea es hacer este ejercicio manteniendo un pulso estable y conversando de manera natural. ¡Empecemos! Concentración total. Recuerda, no repetir el dedo en la mano derecha. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Oscar Quenta y soy quien dirige clases de guitarra andina. Y quiero invitarte a que puedas suscribirte a mi canal de YouTube y puedas enterarte de todas las novedades. Mi color favorito es el azul. Y empecé a tocar guitarra desde que tengo 12 años. A ver, ¿qué más les cuento? Espero que puedan ganarme en este reto. Bueno, me equivoqué. Perdí. Si tú lo lograste, coméntalo. Oscar, te gané. Así es la vida. A veces se pierde y a veces se gana. Póngalo en práctica que estoy seguro este ejercicio les será de mucha ayuda. Nos vemos.